Se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del edificio consistorial que albergará todas las dependencias municipales mulcheninas en un solo lugar, pasando a transformarse este edificio en la nueva municipalidad de Mulchen. Este hecho era un anhelo esperado no solo por las autoridades y funcionarios municipales, sino también por los ciudadanos de la localidad, quienes ahora podrán efectuar todos sus trámites municipales en un solo sitio. En la ceremonia de inauguración se hicieron presentes las autoridades locales, dirigentes sociales, directores de los distintos departamentos municipales y vecinos que quisieron ser parte de esta gran actividad. En la ocasión se realizó un reconocimiento al mundo Conejeros Villagrán, de 94 años, que fue destacado por el alcalde por haber ejercido durante largos años como secretario de la gobernación que estuvo instaurada en la comuna, precisamente en el edificio que hoy se inaugura. La primera autoridad de la comuna, Jorge Rivas, expresó que se concretó un nuevo sueño para Mulchen, con este nuevo espacio que permitirá entregar una mejor atención a los usuarios. Estamos contentos porque vamos a contar desde el día de hoy con un espacio donde vamos a poder atender mejor al público, donde nuestro personal también va a trabajar mejor, donde por supuesto la comunidad también va a tener un lugar más cómodo, no va a tener que andar trasladándose de un lugar a otro, sobre todo en momentos de calor, o en momentos de lluvia, de barro, de frío, como lo es en el invierno. Y por lo tanto, a contar de hoy, este edificio nuevamente revive, es un edificio de muchos años, que se construyó allá por el año 40 aproximadamente. Por su parte, la Administradora Municipal, Angélica Sangüesa, manifestó que la nueva infraestructura ayudará también a la gestión. Van a haber una serie de mejoras en el funcionamiento de la estructura interna, de cómo atendemos, ¿no es cierto?, y de cómo se van a prestar los servicios. Y eso tiene que ver con que la infraestructura nueva nos ayuda tremendamente a una gestión distinta, una gestión más moderna, una gestión en algunos aspectos, ¿no es cierto?, un poco más centralizada, pero que en ocasiones es absolutamente necesario. Tener, por ejemplo, claro, la distribución de los vehículos municipales, el personal, la forma en la que se van a distribuir, son cosas que, donde la infraestructura, ¿no es cierto?, beneficia mucho la gestión. En su primer piso, los vecinos podrán encontrar las direcciones de tránsito, desarrollo comunitario, administración y finanzas, además de las oficinas de partes, intermediación laboral, gestión inmobiliaria, deportes y recreación, así como también un lugar de esparcimiento en el patio de la infraestructura. En el segundo piso, las direcciones de obras y control, las secretarías municipal y de planificación, asesoría jurídica, sala de sesiones, donde se reunirá el Consejo Municipal, además de la oficina de comunicaciones, gabinete y la alcaldía. Vale mencionar que el remozado edificio tiene una superficie interior de 1.800 metros cuadrados, los que fueron totalmente remodelados para adaptarse a los requerimientos establecidos por la actual administración para dar una atención a la ciudadanía en un espacio cómodo, con acceso universal que permite que personas en situación de discapacidad puedan acceder a él, lo que no ocurría con el anterior edificio municipal.